Este es el verdadero sabor de la cúmplica Y siguen las trupicias de Román y Alberto Torres Y la grandeza de Cervé, Ayer se bajó ¡Sabor! El que pone el ritmo, DJ Pantel Madrid De la dinastía Pérez, Ayer Luis se bajó Vamos todos juntos al baile Del sonido que esta noche empieza a tocar La segunda de la danza Torres Boys Es la cumbia que en Nueva York se está bailando ya Miren como las chamacas ya se ponen bien hermosas Para irse ya todas a dansear Al saber que la grandeza es el rey Y todo el staff ya empiece a tocar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para que lo bailes! ¡Publicidad es el fin! ¡Más conocido como el miedo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Cumbia, 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 cumbia Estás escuchando a tu grupo ¡Juju! LL que pone el ritmo ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Sabor! Y llegó el sabor Con esos tres almas Armando ramos Y Charly Vázquez Y un George Música Este es otro éxito más De la larga lista Publicidades del pollo De José Alfredo Azahui En San Gregorio Santa Feista Música Vamos todos juntos al baile Del sonido que esta noche Empieza a tocar Música La segunda de la danza Torres Boys Es la cumbia que en Nueva York Se está bailando ya Música Miren como las chamacas Ya se ponen bien hermosas Para irse ya todas a dansear Música Al saber que la grandeza De ese rey Y todo el spa Ya empiece a tocar Música Música Porque seguimos imponiendo el ritmo Música 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 Música